y regresamos aquí a la tiendita mi amor hoy nos acompaña como siempre nos acompaña el ingeniero mauricio que tal como esta vamos a hablar de un tema que para la gente le puede ser extraño pero es importante saberlo y es en pérdidas energéticas así como se le pierde el piso niño así se le pierde la energía eléctrica también y que es dinero al final ingeniero explíquenos de este volado por favor bueno cuando hablamos de pérdidas energéticas estamos hablando de aquella energía que no nos es útil que básicamente la utilizamos pero al final no nos genera un producto o un servicio determinado verdad y hay tantos ejemplos si tantos ejemplos de pérdidas básicamente podemos dividir en dos lo que son las pérdidas energéticas ok uno es por medio de la tecnología tenemos equipos obsoletos viejos verdad con aquellos equipos que lo han utilizado la abuelita la mamá lo utilizó hoy y por el cariño se lo heredamos al nuestros hijos verdad sabiendo pues de que tal vez hay un cariño especial pero que esos equipos son los equipos que más consumen como cuando la gente hace un par de años pues si la gente super de años que tiene sus posibilidades económicas para comprar aquel gran animal de televisión que era una gran caja que como entre 20 se movía para poder entrar de verdad y pues si entonces la hueca mire y todo y si le voy a regalar para cuando yo me muero pero tengo en su partito pero el animal chupa como que chupa cabra la energía exactamente cuál sería la pérdida de energía más común que hacemos en la casa hay otro fenómeno que es el dimensionamiento de los equipos que tenemos por ejemplo nos hemos dado cuenta de que mucha gente compra los refrigeradores esos refrigeradores que casi topan al techo que tienen dos puertas sacan hielo abrimos la puerta y encontramos una bolsa de frijoles un par de botellas con agua realmente creo que esto de los refrigeradores es uno de los casos más comunes que tenemos ahí nos quejamos que como viene el recibo de la luz que viene bien alto tal vez en ese momento no tenemos la disposición de cambiarlo de tener un refrigerador nuevo pero a la larga cuando ya lo hemos hecho nos damos cuenta la diferencia que hace en nuestra factura el tener un refrigerador ya nuevo correcto hay también no sólo pérdidas tecnológicas sino que pérdidas por comportamiento la primera es obviamente que no tenemos la suficiente información acerca de estas tecnologías nuevas la segunda es por malos hábitos y que cuesta quitárselo verdad básicamente por ahí dice que hay que esperar 21 o 30 días haciendo el mismo acto para poderlo realizar entonces pasa energéticamente a dejar la luz encendida y el otro que quizás es mucho peor es la negligencia sabemos del problema que sea sabemos que estamos desperdiciando aún así lo hacemos verdad generalmente pasa a nosotros que somos empleados tanto de instituciones como empresas se da la hipótesis bueno como al final no lo pago yo dice pero en general siempre uno paga exacto los efectos todos los percibimos al final verdad entonces es de que todos pongamos manos a las obras para evitar estas pérdidas y no sólo tenemos perseguimos llegamos a sentir las pérdidas económicas sino que también las pérdidas ambientales pues porque sufrimos de todo ese de esa toda esa contaminación que nosotros mismos hemos causado a raíz del mal uso de todos los aparatos electrónicos digamos que podríamos nosotros hacer en nuestro hogar para empezar a evitar esa pérdida energética cuál sería el primer paso bueno el primero con la parte tecnológica en lo que hay que hacer es cambiarlo a tratar de sustituirlo por nuevas tecnologías actualmente este estos cambios están dando más a menudo verdad están saliendo nuevas tecnologías que nos permiten utilizar la energía de manera más eficiente y en el caso del comportamiento obviamente hay que informarnos hay que tratar de educarnos sobre todo verdad para poder evitar estas pérdidas energéticas conocer qué tipo de productos son los que tenemos en nuestro hogar que causan esa pérdida energética me imagino yo correcto hay un sinfín de información que nosotros podemos brindarles a través de nuestra página www.cne.gov.esb para los diferentes sectores verdad las imágenes que vemos en ese momento digamos habimos como unas imágenes térmicas eso no son también indicadores donde está perdiendo su energía el ejemplo más claro en la parte del calor son estos focos incandescentes básicamente casi el 90 por ciento de la energía que ellos consumen se disipa en calor por eso es que cuando los vamos a tocar están muy calientes muy contrario a tecnologías nuevas que todo lo que ellos consumen básicamente lo transforman en iluminación ok perfecto bueno también nosotros podemos ir solventando toda esa pérdida energética en nuestros hogares como ya lo hemos hablado pues a ir adquiriendo diferentes tipos de productos más nuevos incluyendo la tecnología led si la gente se acostumbra mucho dejar la luz encendida en su casa porque le da cierto temor alguna cuestión así es preferible que ese esa área de la casa sustituye a un foco ya led para no perder energía pues correcto y se está haciendo un trabajo de regulación de restricción para los productos que ingresan en el país hay normativas hay reglamentos pero no sólo basta poner una prohibición en la sabana verdad sino que también como usuario saber diferenciar cuáles son las características de estos productos entonces nuevamente invitarlos a que se informen del tema que realmente al final trae muchos beneficios para todos una preguntita el dejar conectados nuestros electrodomésticos cuando están siendo usados también nos ocasiona una pérdida sí correcto generalmente este consumo o esta energía se le llama vampiros aquellos que aún no funcionando tienden a consumir energía pero por ejemplo cargadores o los equipos principalmente equipos de sonido televisores computadoras tienen algunos elementos pequeños digamos verdad que consumen muy poco pero a la larga si tenemos muchos de esos pueden generarnos también algún consumo verdad entonces hay que procurar también apagar eso ingeniero y digamos en la gente que se queda con un poquito rojo encendido toda la noche no hay otra onda no me tiene no hay electrones y cargadores que si traen una una bolita rojita que se que se cargan no ahí estaba la energía me imagino yo exacto si sólo hay que tener cuidado ahora hay algunos equipos que los podemos desconectar y evitamos esto pero hay algunos que no que es que obviamente conectarlos y es con